Buenas gentes, en este tutorial es un tutorial que ya anuncié hace ya tiempo que iba a hacerlo y bueno era hora también de cumplir esa promesa, ya os dije de que voy a ir cumpliendo también cosas pendientes y en este tutorial vamos a ver, esto es la introducción, vamos a ver cómo combinar animaciones o cómo hacer transiciones de una animación a otra. Para ello vamos a utilizar obviamente el portal archiconocido y más famoso del mundo de la animación que es Mixamo, ¿por qué? porque es donde podemos bajar animaciones y con este ejercicio vais a poder combinar animaciones para hacer animaciones complejas, es decir, básicamente que podéis hacer cinemáticas enteras, así que bueno de esta manera lo único que tenéis que hacer es ya sea subir vuestro personaje, este ya lo habéis visto en el tutorial de cómo arreglar las plane saves, que lo dejo aquí arriba, o bien si queréis directamente aprovechar cualquiera de los personajes que tenéis aquí arriba en la librería de personajes disponibles en Mixamo, podéis hacerlo. Lo único que os pido es de que os bajéis dos animaciones, dos animaciones para poder hacer bien la transición, una de Idel o la que queráis, la que esté quieto y otra que esté haciendo pues un baile o una acción, un salto, da igual, lo que queráis, pero para que llevéis a cabo este ejercicio. Pues bien, una vez llevado a cabo lo que es esta introducción y ya hayáis descargado los correspondientes fbx, porque siempre darle aquí a descargar en doublat y siempre descargar vuestras animaciones siempre en formato fbx, ya sea en asti o binario, siempre. Y un consejo que seguramente también haré un tutorial de esto. Jamás subáis un personaje en OBJ a lo que es Mixamo y esto lo explicaré en ese tutorial que quiero hacerlo rápido para que entendáis por qué. Y nada, pues ahora sí que sí, nos vemos en Maya. Bueno gente, aquí me hallo ya en lo que es esta parte de este tutorial. Después de analizarlo bastante bien he decidido que voy a sacar dos tutoriales, es decir, en este os voy a enseñar un primer método que no significa ni que sea ni mejor ni peor ni que el otro, es un método que os puede ayudar muchísimo. Si vais a hacer sesiones de captura de movimiento o vais a utilizar archivos de captura de movimiento como True Bones o Rococo, que tenéis aquí también lo que son los mayas a partir del 2020, creo que está, o simplemente de que grabéis con vuestros iPhones, podéis ir empalmando con esta herramienta perfectamente. Y luego os sacaré otro que es la herramienta que digamos que es la más pro de Autodex desde el punto de vista para hacer transiciones cinematográficas. Pero vamos, que con este ya os podéis salir al paso de muchas, muchas, de muchos aprietos. A ver, las herramientas o las ventanas las tenemos aquí, las tenemos en Windows, Animation Editors, tenemos el Time Editor, que este es el que veremos en otro tutorial, y este es el que vamos a ver hoy, el Trax Editor. Vale, para ello lo primero que vamos a hacer es, vamos a jugar con los FBX que os he dicho en la introducción que hemos descargado. Pueden ser estos dos, yo en este caso los he hecho basándome también como guía de un tutorial que me gustó bastante bien, así que vamos a hacerlo igual. Y lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a arrastrar primero uno de los dos, en este caso, el Dancing. En mi caso, lo que es el importado va a tardar bastante. ¿Por qué? Porque mi personaje contiene Blend 6, aparte del poligonaje que contenga, contiene Blend 6. Y eso es una de las cosas que quiero enseñaros, cómo exportar vuestras animaciones o vuestros personajes con Blend 6 y no morir en el intento. Que por desgracia, en la comunidad anglosajona, y desde aquí la voy a criticar, se siembra mucho miedo cuando luego hay cosas que son bastante simples. Bueno, vamos a dejar esta carpeta, que por cierto, esta carpeta pues la podéis llamar transiciones, o la podéis llamar como queráis, o podéis utilizar todas las carpetas que os crea el Project Window, sobre todo la carpeta de Movies o Ashes, colocáis ahí vuestros FBX, y luego ya ahí, pues simplemente, pues para que lo tengáis todo bien almacenado y organizado. Bueno, aquí tenemos este baile, dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Y lo que vamos a hacer es, primero, convertirlo en un clip de animación. Vale, para ello hay distintas formas. Ya veréis en el otro tutorial que hay otra manera. En este caso, simplemente seleccionamos esto, el hips, no hay que hacer nada más. O sea, no tenéis que desplegar el orden de huesos, eso me parece una estupidez, ni tenéis que hacer tampoco aquí Select Hierarchy. Aquí no. En el Time Editor sí tendríamos que hacerlo de esa manera, pero aquí vamos a hacerlo así. Vale, pues vamos a tener esto seleccionado y le damos a Animation Editor Tracks Editor. Vale, se os creará esta ventana, en este caso a mí me ha hecho una ventana máxima de tamaño. Y lo que vamos a hacer esto es siempre transformarlo, esto, como un clip de animación. Para ello, simplemente le damos aquí y le decimos que queremos crear un clip de animación. Y esto es lo que nos crea. Nos crea que a partir del frame 0, veis que tenemos toda esta animación. Si vamos aquí reproduciendo la línea de tiempo, veremos que aquí esto es todo exactamente lo justo que dura este clip. Que son exactamente 115 frames. Vale. 115 frames. Y lo que vamos a hacer es, ya que estamos aquí para apurar, vamos a ampliar nuestra línea de tiempo. Vale. Aquí, de esta forma, aquí lo que podéis hacer es, con la ruedecilla, podréis ampliar lo que es la rueda de tiempo, o el espacio de tiempo, y con el sí presionado y la rueda os moveréis lateralmente a la izquierda o a la derecha. Vale. Pues una vez que tenemos hecho esta primera animación, ya que no va a ser la animación de enganche, esta no va a ser la animación de madre, sino la de enganche, con perdón, lo que vamos a hacer es exportarla. La vamos a exportar y decimos que File, Exportar Clip de Animación. Para ello, lo que voy a hacer, obviamente tengo que tener seleccionado esto, lo voy a llamar Dancing. Ahora sí, que sí, chachipastuki, que sí. Y ahora vamos a darle a Exportar. ¡Miappa! Le damos a Desconto, vaya, se me ha pegado todo el término de cruzajón, y le damos en mi carpeta de transiciones, en este caso, y yo lo voy a llamar Danchi. Vale. Ya lo tenemos. Automáticamente, habéis visto que me he creado un punto MA, un Maya, aquí lo tengo, exactamente justo a esta hora, para que veáis que aquí no hay nada falso. Y ahora lo que hago es, me llevo esta carpetita, y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. No se guarda nada, absolutamente nada. Vale. Y ahora vamos a cargar el idl. Vamos a cargar el idl, y voy a rezar, aunque yo no soy mucho de eso, pero bueno, vamos a esperar de que, sobre todo, de que no se me haya roto animaciones, que últimamente, no sé por qué, ni baña, sí, importo. Animaciones FBX, de repente, se quedan muertas, se quedan pausadas. A ver, ah, bueno, sí, se me está cargando aquí todo, todo el compás del año de tiempo. Aquí lo vemos, venga, venga, que ya llegas. Llegaste. Vale, pues aquí lo tenemos. Vale, pues exactamente tres cuartas partes de lo mismo. Seleccionamos nuestro hips, y lo que vamos a hacer esto es convertirlo lo mismo. Me voy al tracks editor, y lo voy a convertir en un clip de animación. En este caso, lo voy a llamar como su animación. Siempre llamar las cosas por su animación. Es más que nada para que vosotros y vosotras lo entendáis bien. De que digas, de una animación de idle o una animación de estático, voy a pasar a una animación de andar. De una animación de andar, voy a pasar a una animación de correr. Y todas estas cosas. Vale, pues una vez que tenemos hecho esto, vamos a hacer el truco de ponernos al final de la animación. Al final de la animación. Y lo que vamos a hacer es, vamos a llamar, vamos a importar el otro MA que hemos creado anteriormente. Es decir, le damos a file, y le damos a importar animación, o clic de animación, a personajes. En este caso, pues me voy aquí a transiciones, e importo el MA. Automáticamente, como veis, por eso me he puesto al final, ya tengo aquí el otro nodo. Vale. ¿Qué os puede pasar? Os puede pasar algunas veces, os puede pasar de que se os crea esto al mismo nivel que este. Vale, lo único que tenéis que hacer, esto es exactamente igual que los montajes en Premiere, que lo bajáis aquí. Vale, y si ahora os fijáis, tenemos un salto entre animaciones. Tenemos un salto que no es, digamos, que lo más creíble. ¿Qué tenemos que hacer? Pues le vamos a ordenar desde el tracks editor, que nos haga, pues una mezcla, una transición a su manera. Para ello lo que vamos a hacer es, seleccionamos el ID, con el SIP presionado, vamos a dejarlo un poquitín, seleccionamos el dancing, y le vamos a decir a crear, BLEND. Vale, y ahora fijaos, porque si yo me pongo por aquí, ¿veis? Hace esta pequeña transición. Vamos a reproducirla, para que la veáis bien. Reproduciendo, reproduciendo, y vamos a llegar. Ahí. Bueno, no vamos a llegar porque no hemos llegado en términos de reproducción. Pero ahora sí vamos a llegar. Y sobre todo, si le damos marcha hacia adelante, llegaremos. ¡Di que sí! Ahí estamos. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos, digamos, que una... Desde un punto de vista, tenemos una transición demasiado fuerte. Ahí. Ahí. Ahí, perfecto. Vamos a darle ahí. Y ahí, como veis, ahí. Ahí queda perfecto. ¿Veis? Esto es jugar simplemente con esto. Porque si lo que hacemos esto, lo vamos aquí alargando, veréis que tenemos una transición ahí. Bastante demasiado esto. Pero si yo lo voy retrasando, hasta más o menos una altura, que sea razonable, conseguimos de que la transición sea aceptable. Ahí. Perfecto. Ahí tenemos un está aceptable. Tento en lo que cabe. Ya digo que este método es para salir al paso. Vale. Y tendríamos después, podríamos combinar de que después de lo que es el bayoteo, si le damos a control D, lo ponemos aquí, podríamos hacer lo mismo. Podríamos hacer que transicionase de aquí a aquí. Y, ojo, esto funciona, como ya os digo, por niveles. Nunca pongáis este nivel por encima del otro, porque si no, entonces os pasa este error. Esto no es como el time editor que podemos hacer con posiciones muy guapas, muchachis, y que al final se nos queda, vamos, en plan Marvel, Vengadores, o como quedáis. No. Esto, cuidado. Tenéis que tener mucho cuidado con estas cosas. Para ello, si quiero transicionar de nuevo de aquí a Lidl, selecciono primero Midanshi, después lo que es el Lidl, y hacemos lo mismo. Hacemos un blend. Lo dejamos un poco. Ahí. Y ahora vamos a ver directamente los saltos. Vamos a ver los saltos. Ahí. Lo tenemos bastante bien. Y es esto. Otro de los trucos que tenéis que hacer es elegir, digamos, que animaciones que más o menos se parezcan, que más o menos sean semejantes. No tiene mucho sentido de que vaya una persona en plan, pues yo que sé, haciendo una actividad y luego a otra con un cambio tan drástico. ¿Veis? De esta forma, pues conseguimos una transición más o menos aceptable. No digo que sea la octava mayoría del mundo, pero ya digo que os puede ayudar a hacer, digamos, que planos, secuencias o animaciones un poco más elaboradas. O por ejemplo, os puede ayudar a conseguir mejores efectos. Así que nada, gente. Este ha sido el primero de los tutoriales de transiciones de animación. Espero que os haya gustado. Dar al like, suscribiros, y como siempre, ya os digo, os emplazo que dejéis vuestros comentarios, vuestras impresiones, dudas, sugerencias en la caja de comentarios del canal. Así como también, por ejemplo, en el Instagram oficial del canal web de estudio, el cual siempre tenéis acceso en la descripción de todos mis vídeos. Y por demás, nada, ahora sí que sí, chachi que sí, nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo y un abrazo a todas y a todos. Yte y un abrazo. Y y y Gracias por ver el video